¡Suscríbete al canal! Cuartos de final del Mundial de Clase Royale de la CR Nations Cup, su servidor Koyisang Youtube. Y Camano's 88, acá tenemos el último cuarto que queda entre Italia y El Salvador. Otro enfrentamiento como el de recién, entre Europa y América. La verdad que lo que vivimos recién con Perú... Ah, sí. No, no, no. Francia clasificó por un predictésla increíble. Si no, era Perú el que llegaba a los... Estoy como loco acá con este café. Me tiene a maltraer. Ahora sí. Con Perú que estuvo a un pasito, a un pasito de eliminar al gran candidato. Pero sí, felicitaciones Francia. Muy bien jugado, la verdad. Es una de las elecciones que vienen demostrando desde el principio. Francia, chicos, está en Tenerife. Solamente llega un partido por delante. Si lo quieren revivir, si quieren volver a ver esto, atentos. Tienen el canal de YouTube, youtube.com barra LVP Clash. Ahí tienen todo para revivirlo, para volver a verlo, en caso de que no hayan podido ver esa locura de partido que acabamos de castear. Señores, fue espectacular. Es que bañan a... En verdad, cuando lo suba la LVP ahí, a ese canal de YouTube, pongan comentarios, digan y mucho amor, mucho cariño a la comunidad peruana. Pero hablemos del momento del día de hoy. En la CRNationsCup.com tienen toda la información de este evento. Pueden ver cómo son los premios, todo lo que va a suceder. Y lo más importante, esto tiene una final presencial. Por eso habíamos dicho, este fin de semana teníamos cuatro finales adelantadas. El ganador no solo tiene premio metálico, pero va a un presencial y puedes comprar las entradas aquí. Manu, cuéntame qué va a pasar aquí. Así es, es una locura. Ya vimos, ya vimos lo que está preparando el LVP. Ustedes saben que el LVP nunca trabaja con cosas mediocres. O sea, cuando el LVP hace algo, es siempre a lo grande. No se dan una idea de lo que va a ser ese evento en Tenerife. La fiesta de Clash se va a vivir en Tenerife, en las manos del LVP, el 29 a las 16 horas locales, que serían las de Tenerife, 17 horas España, 12 horas de Argentina. Vayan a hacerrecho.com. Vayan a hacerrecho.com, ahí tienen todos los horarios en horario local. No se lo pueden perder, va a estar impresionante. También tenemos un Twitter. Cosi, ¿qué Twitter es? El Twitter es arroa CRNationsCupES, que es en español. Le quitas el ES y bueno, aprendemos inglés todos juntos porque es en inglés. Está bien, para si quieren ver los dos, está buenísimo tenerlo en inglés y en español, lo recomendamos. Y también para comunicarse con todo lo que es la competición, el evento, el feedback, todo lo que quieran comentar es en arroba, digo, perdón, hashtag, hashtag, es el número de hashtag, CRNationsPlayOff. Ahí está, más fácil, acá. Ni así, ni asá, ni asá. Ni asá. Ahí lo copian. La vieja, en Venezuela le decimos la vieja eso. La vieja eso. No sé por qué. Sí, jugar la vieja. Tic-tac-toe. Bueno, ahí lo tienen, chicos. Ah, está Tetis en Argentina. Está Tetis. Tic-tac-toe. Ok, ahí tienen el hashtag para compartir con nosotros y me parece que cerramos. Ya, la lanzamos sin anestesia. Sin anestesia, sin ningún problema. El formato. Y si les parece, yeah. Vamos a ver qué es el trato. La Nations Cup es el mundial por selecciones de Clash Royale. Cada selección consta de seis jugadores. Cada jugador disputa un único set en el que podrá banear una carta y se disputará al mejor de tres partidas. Los partidos se juegan al mejor de siete sets. En caso de empate a tres sets, el capitán de cada selección debe elegir qué jugador se juega el punto final. Máxima emoción en el momento definitivo. Disfrutad del mundial. Me estoy muriendo de risa porque mientras estaba el video le estamos haciendo señales a la cámara para que nos traigan agua. Pero no sabemos si lo están escuchando, ¿no? Bueno, chicos, ese video ya lo hemos dicho, ¿cuántas veces ya? Ya con este es la doceava vez que lo vemos, ¿no? Sí, no sé, un montón de veces, chicos. Ahí se explica todo divino. Gracias a la producción. A comunicación, me parece que no son con diseño, una locura lo que hicieron ahí. Nos quedó muy claro todo de qué se trata el evento. También estando en los cuartos de finales parece que ya no hace falta explicarlo. Pero por las dudas siempre lo tenemos ahí. Si te parece, podemos saber la llave de cómo quedó después del partido anterior. Acá tenemos... Ahí está. Pero por un momento dije... Te me pones nervioso. A ver, señora. Voy a empezar desde cero. Porque ya que es el último lo explico desde cero. Taiwán, Perú avanzó. Perú, Argentina, Francia, avanza Francia. Se acaba de ver ese partidazo. Perú, Francia y gana Francia. Lo tenemos en Tenerife. Ok. Ok. Muy bien, me gustó. Qué rapidito que la tiraste. Tenemos ahí algo medio polémico entre Brasil y China. Sabemos qué pasó China, pero China ha publicado algo de tema de papeles. Ya lo veremos el lunes qué es lo que sucede con esto. Ahora tenemos el partidazo. Salvador contra Italia para ver cuál de los dos tiene su pase a Tenerife. Exactamente. Bueno, y por la última llave, el que se enfrenta a Francia es Venezuela. Que declarando 4-3 y 4-3 respectivamente, está en Tenerife también. También. Excelente. Así que tenemos prácticamente todo resuelto de los que viajan a Tenerife. Vamos a ver las alineaciones, a ver qué es lo que sucede en este mismo partido. Donde el Salvador comienza con su carta Fuerte Rigo 12. Bueno, en contra de Gio, que es un jugador italiano que vive en los Estados Unidos. Después viene Meme por parte del Salvador. Y viene Matt 01, siempre ha sido el capitán de la selección. Oswald 5, Oswald B, que es uno de los jugadores que suele traer masos raros, off meta. Sí, y bueno, tenemos a Pepe, muy conocido por el dilema contra Sordical Gorbin. Blade Wing, M&M, es uno de los que lamentablemente clasificó para el Combine de México y no pudo ir por un tema de visado. Matía, que está jugando un nivel altísimo últimamente para la selección. David para el Salvador. Wannick, jugadorazo de la SRO. Y uno de los clásicos, de los tradicionales del Salvador, que ya lleva mucho tiempo en el competitivo, BMX 13. En contra de Mr. Sanders. Ok, ambos con rosters muy fuertes. Vamos a ver qué se traen. También lo de Perú fue fuera de serie. Hay que ver si el Salvador puede, no te digo repetir, incluso dar ese pasito extra y conseguir la clasificación a Tenerife. ¿Tienen con qué? Han estado jugando muy bien. Yo creo que Rigo les ha hecho el carrito. Cada equipo ha tenido como que su carrito, ¿no? Sobre todo en los latinoamericanos ha funcionado siempre. Rigo me parece que tiene un nivel altísimo. Casi 70% de win rate. Ya veremos si empieza. Me impresiona, nos vimos a Marco Sanz. Marco Sanz a mí me gustó mucho como juega. Sí, me sorprende. Pero anda últimamente ya, porque perdió la vez anterior, está negativo. Está en menos de 50% de win rate, así que una decisión del capitán. Inteligente, ¿no? Bueno, por ahí vio que no está en su mejor estado. Ha demostrado mucho, ha sido un jugadorazo. Quizás últimamente se cayó un poquito. A veces pasa con los jugadores. Van, vienen, van, vienen. Esta vez le tocó salir del roster principal. ¿Entró Meme? ¿Mame? Mame, Meme. ¿Cómo? Meme. Meme, que está con un win rate even, o sea, 50% exacto. ¿Even es? Claro. Igual de derrotas que de victorias. Así que, bueno, lo que me impresionó fue la forma de comenzar de Italia. Italia empieza fuerte. Se trae de una Gio. Me parece lo correcto. Aquí no nos estamos jugando, tú sabes, aquí no es solo el orgullo, no es solo tu nación, esto, aquí hay dinero, hay un viaje, es todo. Yo opino de que... Aparte, a ver, seamos claros, chicos, esto es como el mundo de fútbol. Esto es una ventana al mundo, acá se descubren jugadores también. Acá, la gente me dice, mira, mira este. Ahí me consta. A este quien lo junaba, míralo. De hecho, me constan en muchos coaches de la SLO que están viendo jugadores europeos. Me consta que de la CRL, que aún no está nada cerrado, ya la mayoría tienen los rosters cerrados, pero aquí se descubren estrellas. Recuerden que hay reglas de la CRL que hay en el mercado de fichaje, ¿no? Hay mercado de fichaje interno, se puede fichar a lo largo de la CRL, pero bueno, comencemos. Rigo 12 contra Gio, partidazo. Como estamos viendo, tenemos el jugador azul, es Gio, lo están viendo en la parte baja de la pantalla, Rigo del Salvador en la parte superior, los baneos son Rigo banea el dragón infernal y Gio el terro. Así es. Acá comienza Gio tomando la iniciativa con ese gigante desde la derecha. Minero para atacar en la torre contraria, le tira también unos duendes para atacar, ya empezamos a predecir rápidamente. Muy bien. Mira, ataco con... Y no solo que predice, le saca una ventaja increíble, ¿no? Sí. O sea, predice con tres y le mató seis de elixir. Así es, se come todo el push por la derecha con eso, acá vienen los pichos para defender, muy buen tronco para comerse las pichas, el mega esbirro que se come al hombre del trigo y viene acá con este... Y también hay predict tras predict, pero está saliendo en ventaja total, Gio en esta. No, pero defendió como un dios. Sí, pero hermano, mirá el elixir. No, no, en el elixir estamos hablando de otra cosa. Acá hablamos de que pudo defender. Hay que ver qué pasa ahora con esta diferencia del elixir. No, está complicada. Sí, sí, yo te entiendo lo que tú estás... O sea, cualquier otro jugador se hubiese desesperado y le hubiesen dejado casi que la torre en mil. Él defiende muy bien, sacrificó mucho el elixir, pero solventó. Así es, inicialmente podríamos decir que viene mejor plantado Gio con esta diferencia del elixir. Vamos a ver si lo resuelve el gigante que está viniendo por la derecha. Fíjate, todavía no llegó a maximizar el elixir, Rigo. Ay, y tu carta favorita, la bruja, por detrás de ese gigante que va a hacer bastante daño. Le tira al tronco para matar las pillas el mega esbirro que casi se le va y se enamoraba del pillo mayor. Te digo que la bruja se la come con patatas a esto. Sí, 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 cómo se le plantó. Igual bien. Pero bien porque quedaron vivos esos tres esbirros y se salvó todo esto. En mi cálculo morían todos los esbirros. No me imagino que van a quedar algunos vivos. Fíjate que lo consiguen muy bien ahí. Empiezan a besar la torre derecha a los esbirros. Y bueno, ojo, ojo, que en el elixir están igual prácticamente, está bastante even. Y en daño sacó una leve ventaja arriba. Le sacó, mira ya, se la volteó, ¿no? La verdad que no es lo mismo, tres puntos de elixir o dos puntos de elixir de ventaja. Cuando estás en elixir por uno que por dos, por dos se solventa más fácil. Yo no sé si esto es como dice nuestro amigo Anthony, si le está haciendo la del pulpo, pero algo le está haciendo. O la 13-14. Alguna le hace. Alguna le está haciendo. Hay que preguntarle cuál es la que usa Anthony para definir esta situación, pero alguna le está haciendo. Está muy bueno. Viene el tronco en algún momento, debería venir ahí perfectamente. ¿Va a matar a las dos pillas? Sí, perfecto. Se troncazo. Y ojo, ojo. Le dio. Pegó, pegó. Ay, mano, 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 mano. Duele, que duele, que duele, que duele. Ay, Gio. Bien jugado por Gio. Eso dolió bastante, 998. Y empieza a tener color italiano. Sí, aquí parece que Gio se empieza a tirar los ñoquis en la olla para cocinarlos porque tiene el dominio en este mazo. Qué linda la bola de fuego también para eliminar. Ya puede hacer daño. No está jugando de libro. No, lo de Dio es una clase de clash. Yo creo que aquí hay un estudio, mano. Te estás fijando que es un gigante con triple hechizo. Típico counter de mortero. No sé si estudiaron a Rigo. Rigo ha jugado mucho el mortero. Sí, y a ver acá cómo lo defiende esto. No, hay la broma. ¿La descarita o algo para su corona? Esto, esto. No, se vio forzada a la olla a fuego. ¿Te parece? Yo creo que no hacía falta. O sí. No, se vio a morir la bruja, ¿eh? Si moría la bruja, vivió bastante. Bueno, mano, pero ya estamos en... Yo lo que pensé es que se vio una descarga. Quizá la hubiera usado. Estuve desatento. Quizá la hubiera usado. Estábamos en extra tiempo. Yo creo que no hacía falta. ¡Ay, qué lindo! Ahí le tira el periodic porque pensaba que le iba a poder venir con la pastilla. Digo, la tira que ya, ¿no? Sí, 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 ya la tiene. La tiene. Es triple hechizo, bola de fuego. Sí, bola de fuego y partida. Partida. Tigo, ni hacía falta cantar con mucha emoción porque estaba bastante controlada. No, es que además no hay que cantar nada porque cantamos siempre cuando se gana un set. Creo... Rigo, no me acuerdo. Yo voy a leer igual. Dice que es Kine. No dice que lo juega tanto el mortero, pero a la última vez sí le vio el mortero. No sé si eso fue casualidad, pero un gran triple hechizo. Este triple hechizo lo aplastó al mazo de Rigo. Hay que ver qué pasa en la siguiente. Con un muy buen comienzo. Ese predict fue perfecto porque le sacó un más tres. Pues predice perfectamente el minero y además se defienden los duendes. Más tres. Así es. Así que bueno, un paso... Empieza con el paso con el pie derecho, podemos decir, Italia. Ganando la primera. Si Gio consigue... Ahí. Sellar la victoria, conseguiría Italia tener un pasito cerca de Tenerife. Sí, bueno, primero que todo también un saludo grande a la gente del Salvador porque estos, sus servidores acá presentes, nuestra primera vez casteando hace más de un año cuando decidimos hacer un poco de carrera en esto fue en la hermosa ciudad de San Salvador. Ahí fue donde dijimos, hey, esto me gustó. Me gustó. Ahí fue cuando hicimos así. Así. Ahí empezó esto. Esto empezó ahí en El Salvador. Muchas gracias a una compañía que nos llevó para aquel lado y a una persona, a Nico y a Fernes. Nico, un abrazo a ti y a tu familia si nos estás viendo. Un abrazo a los dos, a Nico y a Fernes y ahí nos enamoramos del pueblo salvadoreño. Sí, nos trataron muy bien. Muy bien, muy bien. Nos hubiese encantado volver después de que tuvimos la oportunidad. Pero bueno, volveremos, chicos. Algún día volveremos. Y así metemos a El Salvador. Hacimos nuestro spam personal hacia El Salvador. Pero hay cariño a El Salvador. Hay cariño, hay cariño, no solo. Y además con toda Latinoamérica. Pregúntame, ¿tú crees que afecte? Bueno, si Rigo lo pierde, no remonta a esto. Es fuerte, ¿no? Porque es el mejor jugador que pierda de una. Cuando pierde tu mejor jugador siempre es fuerte, siempre es un golpe. De todos modos estoy viendo el roster de El Salvador y tiene con qué. O sea, no es que es Rigo y nada más. Ya va este mago. Señores, logra pegar dos veces en la torre. Lo que tiene es que le forzó esa bruja en puente. Sí. Le forzó esa bruja en puente. Era cantado que venía el mago eléctrico. Era la mejor solución para este problema que tenía. Incluido también se come el duende que estaba vivo. Vamos a ver cómo resuelve Rigo esto. No sé, el arquero mágico Jopino, que fastidia tanto. Bien utilizado el mago. Si no tienes bola de fuego en tu mazo, este arquero mágico es complicadísimo defenderlo. Va a tanquearlo con ese fantasma real, si no se va a comer rápidamente a los espirios. Muy bien jugado. Hasta el momento de manual para Gio. Ojo, si logran entender esto... Le vino bien ese recorregulador. Pero no, no, no lo defienden. Bueno, sí lo defendió. Le vino bien ese recorregulador, ojo. Le vino, le vino. Hay que ver cómo la juega ahora, que gastó eso. Podría hasta incluso tirar un golem, si es que lo tiene. ¿Con qué juego? ¿Cuál es la buen condición? ¿La de Rigo? Sí. Debería ser un golem, ¿no? Yo la tiré por el... ¡Wow! No, no, no. Una tiré mosquetera no me cabe en este mazo. Pero todo es posible en la vida. No, tiene que ser un golem, Manu. Sí, probablemente lo sé. Ahora lo vamos a entrar igual. Pero si lo tiene, lo podrá jugar ahora, que no hay veneno. ¿Será esa hueso y globo lo que queda? No, 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 no. Es que no puede ser. No, le falta el hechizo. Yo digo que es el golem descarga. ¿No? Ahora nos vamos a entrar en un segundo. Yo digo que es el golem descarga. Te digo... Viene... ¡Uy! ¡Cómo dolió! ¡Es que mira! ¡Cómo dolió! ¡Qué lo mágico! Es un dios. Y queda vivo. Y te hace daño a la otra torre desde el puente. O sea, ahí. Le va a dar por menos dos toques o tres. Uno, dos y... Acá viene nuevamente con un recolector. No sé, Manu. No sé. No está ganando la buena rotación. Mira un minero rápidamente. No, no, no. Ya, 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 ya. Esa no era la jugada. Ya, ya, se acabó. Perdiste un elixir abrumador. Esa no era la jugada. Y punto para Italia. Sí, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ya, ya, mira, ya. Hasta le está ganando el elixir, Gio. No, no, no. Es que ya no hay nada que hacer. No. Era esa la jugada. Pero activa... No te la llevas a la torre del rey. Activa esa misma torre. Me gustaría ver el paso completo de Rigo. A ver por qué. Eh, eh, eh. No. Entonces no. Entonces no. Entonces no. Lo jugaste mal Rigo. En el instante que viste que tenía... Bueno, también te tenían peca en tu cara. No importa, no importa, no importa. En el instante que podías utilizar... Uy, qué valor. Que sacó a ese. No, 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 no. Ay, ay, ay. Lamentablemente, señores, para el salvador. Pero pongámosle ánimo, Manu. Vamos a emocionarnos. No podemos estar así. Muy bien jugado de parte de Gio. Varios errores de parte de Rigo. No me gustó. Eh... Se va a llevar esto. Italia, sin duda alguna. No veo ningún milagro. Le tiró un veneno. Y Manu, en la primera del día... Y... Cantalo, 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 cantalo. ¡Bum! 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 Que se lleva la primera partida por 2 a 0 sobre Rigo. Bien jugado Gio. Un jugadorazo igual. Gio no es... No, no, no. No es poca cosa. Hay que decirlo. No es que juega canica. Lonnie de Wolf, nuestro amigo, va a estar feliz. El Lonnie está brincando. El Lonnie dice que es el castro italiano. Debe estar como un loco. Debe estar gritándola ahí. Así que, bueno. Se come pasta en la primera partida. No se come pupusa. Así es. No se come pupusa. Vamos a comer unos... ¿Cuántos? Unos spaghetti. Un spaghetti. Yo te lanzé yonkies en la primera. Soy de ñoqui. ¿Tú también eres de ñoqui? Yo soy de ñoqui. Pero yo cuatro queso. ¿Tú de cuatro queso? No, no. ¿Y tú boloñesa? Boloñesa. ¿Por qué no te gusta el queso? No, no, nada de cuatro queso. Nada de queso. De cuatro puede ser, pero no queso. Cuatro boloñesa. Bueno, chicos. Lamentablemente. Cuéntame. Esto es un problema de macho... Esto es un problema de errores también. Y también de errores. También de errores. Cometió uno tras otro. Se equivocó mucho. Hay que tener los nervios, ¿no? Es un jugador muy bueno. En serio. Es un jugadorazo rico. Jugadorazo rico. ¿Te lo clasificó para ir a México? A la CRL. También otro jugador que no pudo ir a CRL. Por tema de avisados. Por tema... Pero jugadorazo rico. Hay que entender la situación. Muy nervioso seguramente. Hay que ver qué pasa en la segunda. Dejamos el pasado atrás. Ahora viene Meme. A plantarse contra... ¿Te acuerdas? Pepe. ¿No? Se me lo pone ahí. Producción. Contra Matt. Contra Matt. Ahí lo dijo. Contra Matt. Contra el capitán. Que es así. Aparte, jugador de SLO. Mucha experiencia. Estuvo en Giants. Me gusta, Matt. Me gusta. Sí, me gusta mucho el rostrita. De hecho. Sí. Hay que decir la verdad. Matt está en la CRL. Yo creo que sí. Bueno. No importa. No voy aquí a pensarlo mucho. Rápidamente. Meme. Meme que se debe poner esas siglas ahí chinas. O bueno, no sé de qué país serán. Para intimidar en Glader, supongo. Así es. Ahí lo ve. El Tesla que se come los tres esbirros. Lo defiende muy bien. Solamente es daño de minero. Y hay que ver qué tiene preparado a Matt por la derecha. ¿Será? Una... Bueno, puede ser ballesta. Podría ser una ballesta. Tiene ahí sabor a asedio. Sí. Tiene pinta. Toda la pinta. Y te comento. Sí, ya. Ya lo confirmamos. Una ballesta. Muy bien utilizada el veneno. Y yo creo que aquí no se la van a bajar aún. No. Uy, confirmamos nada. No, no. Igual ya cuando vimos eso... Sí, cuando vimos el esbirro ya. El esbirro nos cambió. El esbirro nos cambió. El predicto. Pero verdad, hasta las arqueras tenía toda la pinta. Pero también podía ser cementerio. No, no. No solo el esbirro. Coyi, no nos dimos cuenta. Hay un golem de hilo con una Valkyria. Eso automáticamente te quita la ballesta de... Es uno vuelo. Sí, sí, sí. Porque si no, lo subís mucho. Bueno, Manu, no somos perfectos. Mejor no hablemos de qué viene. Y castiemos. Sí, sí, sí. Cuando venga y cuente. No, si no hemos traído cartas. Esto es obvio que es un cementerio. Nada, chicos. Ahí tenemos. Y de parte de Memel tenemos un minero... Debe ser un Electro P.E.K.K.A. control, ¿no? No, mejor ya no digamos nada. No, no, igual algo de control tiene que tener. Algo de control tiene que tener, sí. Algo de control debe tener. No bajo un ariete ya. De nuevo estamos equivocados. Bueno, desde atrás empieza tranquilito. Tranquil, tranquilo. Desde atrás para defender. Este ciclado es bien rápido, Cementerio, a propósito. Se puede ciclar muy rápido. Lo puedes atacar tanto con la Valkyria... Atacar con el minero por la derecha. Y como alejó mucho el Tesla, esta vez se puso a hacer más intenso. O sea, claro, tiene que bajar algo obligatoriamente. Porque esta vez el Tesla lo tiró muy inclinado a la izquierda. Hizo bien Memel aguantarse igual. Ojo que ya está, ya está. Matt ya está provocando. Bien, no lo predice. Así que se tiene que gastar la Valkyria. Está provocando, está quemando muchísimo elixir. Está un poco nervioso para ver cómo va a ser este ataque con el Cementerio por el lado derecho. Para poderlo defender. Yo creo que se va a aguantar. Tiene mucho elixir, Memel, para defender. Sí, se va a defender con el Mega Caballero. Se lo tira de manera ofensiva. Muy interesante. No me convence mucho. Pero puede pegar el Puncha Calaca. No hay Puncha Calaca. Defiende perfectamente aquí con los esbirros a ese Cementerio. Manda a pasear, a bailar al Mega Caballero. Y... Dudoso. No me convence. Dudoso lo que hizo... Lo que hizo Memel, ¿verdad? El gasto del elixir fue brutal. Ahí le viene el minero. De nuevo lo predice. Ojo, que ya está. Hoy se nos va hacia el Tesla. Y sigue haciendo daño poquito a poquito. Y no puede cuajar ningún tipo de Cementerio aún. No, hasta el momento viene bastante pareja. Incluso con algún que otro jugada polémica. Podremos decir que ninguno tuvo un error grave. Y ahí veneno. Veneno defensivo. Veneno para mandar el mago eléctrico. Y bueno, yo. Buena decisión de parte de Meme. Tenía que utilizarlo. Esta vez no tenía los esbirros para usarlo de manera defensiva. Está jugando muy bien. Meme está haciendo mucho chip. Está haciendo mucho chip damage. Pero igual. Igual tampoco es que eso no está haciendo daño Matt. Y sabemos que el mazo de Matt es mucho más agresivo. Ahí sí me gustó el Mega Caballero, ¿ves? Ahí sí me gustó. Está con mucha ventaja. Y no sé por qué no acompañó con el... Ojo, mano. Ah, para poder tener que ir. No, tiene que tener para atacar. Tiene para atacar. Oh, que se le está complicando esta partida. Le pone el Tesla, pero... No, no. No se le está complicando. No, no, no. Porque no eligió acompañar con veneno. A no acompañar con veneno, el Tesla resolvió todos los problemas. Tiene mucho elixir. Acá el tema si la carga va a dar al Tesla. Y pega una... No pega la bandida. Y está buscando, está buscando como sea, Matt, poder hacer una contra semidecente. Donde puede utilizar su combo completo, ¿no? Está bien plantado, Matt. No está jugando. No está jugando, Matt. Y ojo. Puede estar para cualquier día de la partida. Me gusta el nuevo meme. Aquí de nuevo este Mega Caballero. Es bastante dudoso. Pero se lo manda a pasear. No. Pensé que por culpa del tronco ya no se iba a quedar fijado en el... No, no. La jugó impecable. La jugó impecable. Lo que sí lo está volviendo loco es el vinero, Matt. El vinero lo está volviendo loco. Está haciendo chiltame. No lo ha podido tirar ni un predico. Solo uno. No lo predijo nunca, me parece. Y lo está volviendo loco. Nuevamente, señores, viene el cementerio. Se gasta el vinero de manera defensiva. Lo que tenía que hacer. Siempre lo habíamos cantado. Pega. Creo que ahí pegó igual. Un esqueletito. Ahí está. Pega uno. Veamos si pega un segundo para dar un beso. Pega también. Interesante. Creo que si Meme logra hacer unas tres defensas más de Dios, se puede llevar a esto. No hay... Está volviendo loco el vinero, ¿eh? No pega una. No, no, no. Está volviendo loco. Claro. Más no vienes jugando mal. Vienes bastante prolijo, pero no consigues en un solo proyecto. No, y el mega caballero aquí que de nuevo va a hacer el trabajo, lo que está buscando, va a eliminar a la alquilia, termina. Ya tiene doble tesla porque dice, ya que no te puedo predecir, por lo menos te lo mato rápido a punta de teslazos, ¿no? Al minero que me lance. Al minero en la esquina puesta. A ver a qué hora que sucede. Uy, se me estereó a cambiar de línea. Y nada. Así es fácil. Veneno defensivo. No vas a lograr hacer nada. Este tampoco llega a nada. El mago eléctrico de parte de Meme, que pasa al puente. Te digo que está a 45 segundos, Meme, ¿eh? Te dije que tenía que hacer cuánto. Tres defensas más. Ya lleva una o una. Ahí viene otra vez ataque rápido por la derecha. Viene acompañado de nada. De nada. De nada. Bueno, sí. Lo tiró. Lo tiró, lo tiró. Pero el tema es que lo defiende fácil. Lo defiende muy, muy, muy fácil. Cuando no puede hacer el combo completo. Uy, se arriesgó. Este fue el todo por el todo. ¿Sabe que la partida la tiene perdida? El todo por el todo. Yo creo que ya. Todo va a ser la partida, partida. Un chacalaca en la partida interior. Sigue haciendo un montón de daño. Activa, activa, activa. Partida, partida. Bien, Meme, bien. Bien, Meme. Me gustó. Qué bien lo acabas de hacer, Meme. Lo jugó tranquilo, prolijo, active damage. Cometió algún nerviosito en algún momento, pero después lo solventó bien. También podríamos este quemante, cometió algún nerviosito. Hago un desajuste en el medio de la partida, por ambas partes. Pero bien, bien, bien. Ahí me encantó cómo lo jugó. El rey del control, el man del control. Sí, lanzó minero tras minero tras minero. Creo que la única vez que vi que ese minero no pega en torre es cuando fue casi que yo creo que fue a propósito que lo tiró un Tesla. Él lo tiró un Tesla. Pero si no, Matt no metió un peredicto ni pidiendo por favor. No metió uno, pobre, no tuvo suerte. Estaba pendiente más de los ñoquis que de poner la posición correcta. Pero bueno. ¿Quién es el ñoquis boloniesa? ¿Porto qué son? Boloniesa. Bueno, el que quiera. Boloniesa. Chicos, El Salvador emocionados, ¿no? Ahí, poniéndole número a la casa, Memes. Y El Salvador que levanta, que quiere seguir los pasos de Venezuela, el casi paso de Perú. Está ahí, estar plantado. El casi paso de Perú, casi paso argentino. De los latinos, los latinoamericanos y bueno, los hispanos también. Es que bueno, España se eliminó con Venezuela. España con Venezuela. Pero todos han luchado. Todos han luchado. Ninguna partida ha sido que no haya sido un 4-3. La cantidad de modo campeón que estamos viendo, terrible. Todo, todo de modo campeón y va de vuelta. Y es lo que esperábamos, Manu. En verdad, el nivel de Clash Royale está altísimo. Así que es lo que estábamos esperando de ver en las CR Nations. Este nivel. No, empieza. Meme. Ahí. Bueno, Minero, porque no tiene nada. No tiene nada. Le dije buen. Lo uso como si fuera un caballero. Sigue muy bien jugado de su parte. Le viene el Minero. Le quiso tirar eso a la del bailecito, ¿no? No le repitió. Ah, no le repitió más, Meme. Otro tipo de Manu y Contra. Sí. Y no le funcionó. Ahí, Meme, si hubiese tirado mejor ubicado al Minero, se lo pudo haber traído a pasear el otro. Y a lo mejor el Fantasma Real hubiese golpeado a Torre. No le sale bien. Y ahora sí. Esto pega, ¿eh? Sí. Lo va a absorber el daño. Decía absorber un golpecito. Está bien para no gastar más el Ixir. No era tan preocupante. Valkyria Contra P.E.K.A. Y bueno, ahí venimos. Una pandilla por el lado derecho. La cual es defendida perfectamente con ese fantasma. Y tenemos que ver cómo aguantamos a este P.E.K.A. por el lado derecho. Y me da la respuesta. Dragon Infernal. Pac. Dragon Infernal. Pac. De modo eléctrico, Mati. Tres veces pegó el degenerado ese por el lado derecho. Mirá, no le dio el... Pero de milagro no está pegando tampoco. Oh, mirá, mirá, mirá el daño por el lado derecho. Pero Mat regaló mucho el Ixir en la izquierda. Maru, Maru, Maru. Lo que está pasando en el lado derecho es terrible. Por eso Mat regaló mucho el Ixir en la izquierda. No tiene cómo defender la derecha. No, y no solo eso. Aparte, la Valkyria de M.M. Pero se lo comió con patatas. Y ahora va a pegar en la torre también. ¿Y ahora? Una, tres vueltas. Una, dos. Dije tres. Tres. Y lo pasaron cuatro. Tres. Canté tres y fueron cuatro. Está muy desajustado, Mat, ¿no? Sí, lo vi. Bueno, que vamos a ser sinceros. El haber puesto ese peca de manera defensiva para contrarrestar y que te lo comieron completito, fue un intercambio negativo. Terrible. Es un 7 por 4 y te queda vivo el darón infirmario. Eso bueno. Ya veamos, ya veremos, chicos. En verdad me pareció que había empezado mejor Mat con la primera rotación. No vuelve con la pregunta desde el puente M.M. Y le va a pasar lo mismo. Es un intercambio terrible. Y otra vez va a tener que absorber el daño y no limpito. Mirá. Sí, de nuevo, de nuevo. Y sacrifica, pega, pega, pega. Lo reinicia. Por lo menos lo reinicia. Pero el fantasma real aquí, mira el daño terrible que hace. Se gasta un veneno para tratar de eliminar todo esto. Le está haciendo demasiado trabajo aquí con el mago, el arjero mágico, perdón. El mago arquerístico iba a decir. El mago arquerístico. No le salió mal esta de esa mano. Para nada. Y mirá la delixir. Ahora ya me estoy preocupando. No le salió nada mal. Pero mirá la delicia. Mal, mal. No entiendo que con esa ventaja de elixir se deje perder la partida nuevamente. Y no me gusta que utilices este peca como una win condition. De hecho, si le tiene una pandilla en tu cara, oh, perfecto. Perfecto porque sí, lo está reseteando. Lo está reseteando. Y más me va a callar la boca. Me dijo, ay, coye, no hables más que lo tengo controlado. Llega mi peca, mi peca, mi peca, mi peca. Golpea y me llevé la partida. No me la puedo ni creer. La tenía dominada. No, la regaló, Meme, la regaló. ¿Meme la regaló? La regaló, la regaló. No hay nadie que valga, la regaló. La pandilla era al frente, no la valquiria. La pandilla. Sí, la regaló. La verdad, la verdad que... Y la tenía en rotación. Es la pandilla, papá. Meme la tenía dominadísima, dominadísima en todos los aspectos. La verdad es que no hay mucho más vuelta que darle. Se puso nervioso y terminó regalando. Pandilla en puente. Te carbonizas al peca, GG o el play. El predictor lo tratas de tirar con la valquiria después. Pero el mago eléctrico no podía resetearse en el dragón infernal. No, la verdad es que se demoró demasiado, reinicia el dragón infernal, casi que... Nada, nada, regaló la partida. Bueno, es la Meme. Meme, tranquilo. Y la había jugado bien. Tranquilo, Meme. Qué es lo triste. Yo creo que ese es el único detalle que le podemos ver en toda la partida. La había jugado bien. Ahí está jugando muy bien, muy prolijo, muy atento. Y al final la termina tirando, lamentablemente. Meme, tranquilo, Meme, tranquilo que todavía queda una más. Si ganás esta, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Todo el mundo se olvida. Todo el mundo. Nada, se pone uno a uno. Italia no se quiere dejar aquí ir tan fácil. Le dice buena partida a Matt, el capitán de la selección. Están cambiando mazos. ¿Cuáles son los baneos? Nuevamente eran... Habían baneado... Ahora nos fijamos. Ahora lo veo. El globo y el tornado. No quiere ningún tipo de arquetipos aéreos, básicamente, con eso. Vamos a ver cómo avanza esto. Meme, expletea desde atrás, divide desde atrás la pandilla. Y Matt responde fácilmente con sus goles de hielo. Ok. ¿Eso es fuerte, eh? Son dos mineros como... Uy, lo predice bello de nuevo. A ver, me parece fuerte. Sí, igual se equivoca. ¿Por qué tirás adelante de la torre? Tirás atrás de la torre del minero. Eso es exactamente lo que te iba a decir. Si está baneado el tornado, ¿cuál es la necesidad de tirar del minero siempre en ese punto? No, es que no tiene sentido. Si vos ya tenés tropa que se va por delante, tirás atrás del minero. Ojo, que esto se tuvo que gastar el minero para poder defender el cementerio, que le podía hacer bastante daño. Dragón infernal ahí, que bueno, le va a quedar vivo. Y veamos si puede hilvanar algún tipo de contraataque. Ahí lo tenés. ¿Lo pediste y lo tuviste? Mirá. Viene, mire, dito. Ahí está, ¿ves? Atrás y adelante. Bien, bien, bien. Pero bueno, igual la defensa de más. Ah, bueno, sí. Obviamente se puede... Ojo, ojo. Uno. Y otro más, otro más, otro más. Pero por lo menos ese es el tema. Como una sola carta no te define dos. Muy bien jugado ahí de su parte también, Meme. Cambiando la posición de ese minero. Siendo más efectivo. No asumo el daño. Me gustó también. Ok. Bien. Tranquilo. Estudiándose los dos. Bastante relajado. Empieza desde atrás, Matt, con esa Valkyria. A ver si consigue sacar la partida adelante. Y estamos a la espera, chicos. Dragón infernal. Está tranquila la partida. Tranquilita, ¿no? No, no, no. Matt repitió el primer mazo, ¿no? En el primer enfrentamiento. El primer enfrentamiento. El que jugó. Que nos confundimos que en un momento habíamos dicho que podía venir una ballesta. Nada que ver. En cambio, Meme le... Bueno, tres mineros control seguido. Sí, todo minero control. Rote de Meme. Acá ataca por la izquierda. Y se lo lleva a poner. Muy bien. Qué bien. Muy bien jugado. Porque aparte ahora va a defender con este tesla también. Oh, pero me encantó, me encantó, me encantó. Me encantó porque sabe que no tiene una descarga en su mazo. Así que me gustó bastante. Uy, de hecho, que uno vivo, mirá. Ojo. Y nada. Y le da un besito. Un besito nada más. Dos besitos. Uno, uno. ¿Uno nada más? Uno solo. Pero estuvo inteligente. Como un villano, tenés descarga, voy tranquilo. Meme, bien jugado. Meme, ¿estás jugando? Está endemoniado, eh. Está jugando muy bien. Nada más cometió un errorcito la partida anterior y por eso perdió. Pero esta la está dominando. Está endemoniado. Sí. Muy bien jugado. Y aquí, mira, él sabe que tiene tanto elixir que se puede tomar el riesgo de gastarse al veneno de manera ofensiva. Porque no tiene elixir, Matt, para hacerle una rotación completa de su cementerio de veneno. Y Matt vuelve a elegir su mazo predilecto si lo vuelve a complicar. Porque este es el mazo, me imagino, predilecto, que viene usando cada vez que puede. Acá viene por la izquierda de otro ataque. Lo tanquea con este golem de hielo. Está bien. Utiliza el Tesla para mitigar daño del minero. Ahora acompaña la defensa del fantasma real. Muy bien jugado por Matt. Te comento algo, una ironía entre todo esto. Matt, lo que más ha jugado durante la competición, ha sido Montapuerco, lo que tengo acá. Pero en lo que le vimos antes, su mazo predilecto es el cementerio. O sea, su win condition predilecto. Así es. Acá vuelve a elegir. Unos toques técnicos. Ahí fue bien, Matt. Y puede dar una vueltita en torre. Y la da. Y la da. Y aparte sacrifica esos porciélagos. Está ciclando rápido y puede llegar a ciclar a tiempo. En cualquier momento no lo tira, ¿no? No va a ciclar el veneno. Polémico tronco. Y ojo que el minero aquí va a hacer bastante daño. Y este megafirro no lo deje pegar. Se tiene que gastar una descarga. La descarga. Le sé que Matt no está teniendo la posibilidad de combinar el cementerio con el veneno. Si no... Pero la está levantando, mano. La diferencia era mayor. Y empieza Matt con la técnica de poner Tesla aquí defensivo. Va a empezar a hacer el Sim City. Y con el Tesla ahí lo que se asegura es desmitigar mucho el daño del minero. Porque pega mucho el Tesla. Muchísimo. Nada más el minero le permite dar creo que dos toques. Como mucho. Si es que no usa ningún otro toque. Está bien. Es lo que tiene que hacer. Y lo que está haciendo Matt además. Mira. Un poquito de chip damage. Hecho loco. Para que está buena esta para Matt. Uno. No importa. Se olvida del minero y te digo que es buena para Matt. Muy bien Matt. Pero no se quiere gastar. Ah, están dos. Uno encima del otro. No veo si le está causando duda. Mira como sigue la presión. Es que está jugando bien Matt. Esto es lo que tiene que hacer. Sigue la presión. No ceder. No ceder. Ojo, mano. Se le puede estar complicando. Se le está complicando. Mira el daño que le está haciendo. Ay, 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 ay. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me, me, te me complicaste. Y aquí sí. Yo creo que esto puede ser el momento de la verdad, Manu. El momento de la verdad. Yo creo que se va a gastar hasta el veneno. Ahí está el veneno. Es ofensivo. Y esto puede ser. Y lo tiene que gastar. Cantarlo, 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 cantarlo. Punto para Italia. Igual se veía venir ya, ¿no? Se veía venir. Ya la pensamos. Sí, la estábamos diciendo. Hay una diferencia de mil y pico en daño entre torres. Repentinamente. Ya solo 800. Ya solo. La emparejó. Se pone en ventaja. Ahora Matt. Se empezaba a ver. Cuando no defiende el minero de la izquierda Matt. Dicen hizo bien. Esos tres elixir le van a servir. Continúa la presión. Continúa la presión. Mucha presión en puente. Y cuando se acomoda, por fin puede tirar ese ataque entre cementerio y veneno. Que es lo que no podía congeniar Matt. Y dos a cero para Italia. Ahora Mattia contra Oswald. Bueno chicos, igual fue una jugada espectacular. No, Pepe. Pepe. Estaba mal. Pepe. Pepe. Viene Pepe. Sí. Y era Pepe. Viene Pepe en contra de Oswald. Estoy tratando de ver a Oswald. ¿Tú lo tienes en tus notas? Vamos a ver a Oswald. Porque yo sé que había jugado otras veces. Pero no lo tengo. En las estadísticas. No tengo a Oswald. No lo tengo a Oswald, no. ¿Será que es una de las nuevas? No, porque yo sé que es Monche. Lo vimos acá. Ha jugado. Pensé que iba a jugar Monche. Nos faltó meterlo acá en las planillas. Oswald es un jugador que utiliza más osperraros. Off meta muchas veces. Sí. No siempre, pero muchas veces suele traer algún más off meta. Contra Pepe que es un jugadorazo. No. Un jugadorazo de Italia. Lo que juega es nada más humildemente un 72% de win rate. Tranquilo. Exactamente. Relax. Relax. Ha ganado 14 de 14 partidas. Ha ganado solo 10. Y empieza fuerte Italia. Con un 2 a 0 sobre un salvador que viene bien. Un salvador muy sólido. Me gustó. Rico se lo notó nervioso. Meme la tuvo ahí. Ahí. Jugó muy bien. Hay que ver si consigue ahora a Oswald levantar. Y además que recordemos, esto es un salvador que quedó campeón de su grupo. O sea, de primero en su grupo ganándole a la selección de México. Y después en las eliminatorias nos viene ganando ahí en sus octavos de final de una manera sólida. Y ahora los vemos contra las cuerdas, ¿no? No estábamos esperando eso. Totalmente. Vamos a ver. Defiende con ese veneno. Mira el baneo de Pepe. Baneo un peca. Un peca. No, 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 no se ve mucho. No se ve mucho, pero bueno. Y Oswald ve el peca baneado y dice, me pongo un gigante. Cortito. Cutaway. ¿Cómo se dice? Cortito. Y Pepe, creo que llevamos rato sin verlo. Este es Splasher, pero de aquí a... De Nápoles hasta Milán, ¿no? Tiene Splasher por acá, rápidamente la defensa. Acordémonos que tiene Tornado, así que está bastante tranquilo. Tranquilo. Yo no me lo gastaría. Bueno, ahora sí. No sé por qué no lo gastaría. Yo lo gastaría tranquilo. ¿Por qué no lo gasto? Es la pregunta. La pregunta es por qué no lo gastó. Sí, yo creo que eso no lo gastaría, Pepe. ¿Cómo no lo va a tener en la mano? Ya había tirado cinco cartas. Claro. Ah, ahora sí lo tenía en la mano. No sé por qué no lo gasto. Ya había tirado el Dragón Infernal. De todas, todas lo tenía en la mano. No entiendo. Yo tampoco. No sé por qué no lo gasto. Raro. Un par de besos en la torre izquierda y va de vuelta. La ventana elixir es parte de Oswald barbárica, ¿no? 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 Sí. Oye, pero abrumadora. Abrumadora. Acá te lo que tardó en bajar ese lanzarrocas. O sea, ya el gigante hace rato estaba caminando y recién ahora se llena con esto. Vamos a... Tenés que utilizar... Bueno, mira, ahí no le va a funcionar. Más le dio consejo, mejor. No entiendo más que estoy utilizando el tornado. Ahí no. Bueno, bien. Ahora sí le funcionó a no utilizarlo. Le funcionó y muy bien no utilizar el tornado. Me parece que no se olvidó de muchos que... No, pero... Veneno. ¿Qué jugada es esta de Pepe? Osado, Pepe, ¿no? Esto fue muy agresivo y no me digas. Recuerda que aún tiene la descarga. O sea, en el caso extremo que hubiese golpeado la defendida. Osado, Pepe, con ese cementerio, de todos modos le rindió porque sacrificó a Oswald un cazador. De hecho, sí, le rindió mucho. Yo no esperaba que le... Le rindió. Hizo bastante daño, bastante más de lo que yo pensaba. Pero aparte, le comió un cazador, con lo cual no estuvo del todo mal. Yo pensé que iba a ser peor el intercambio. Ojo, que ahora me gusta mucho más la rotación de Pepe. Se acomoda a Pepe. Le está gustando lo que está viendo. Lo que está sucediendo está totalmente una ventaja y a favor de Pepe. Esa descarga... Esa descarga... Yo quería lograr con la descarga. No sé qué quería lograr. Igual se lo come. Bien jugado, bien jugado y vuelve la presión. Y un contraataque. Ahora hay más elixir en la mano de Pepe. Muchísimo más elixir. Igual no está pegando nada. Veamos si este dragón infernal logra hacer algún detallito. Le baja el gigante desde atrás. Lanza roca. ¿Por qué ese lanza roca no se lanza desde atrás? Manu, me lo explica. No, no sé por qué lo tiró tan adelante. Lo tiró un poco adelantado. No se fue tan adelantado. De hecho, puede ser que le empiece a pegar la torre y sería terrible. No le pega porque... El tornado no lo usó ni una vez, ¿eh? Ahí va, ahí va. Lo pedí, lo tuve. El tornado está grito. Es impresionante lo bueno de este tornado. No sé por qué no lo usó antes. Y no solo eso. Es que ahí la mosquetera que estaba terrible. Todo. Le puede... Aquí sí, lo trabajo. Lo trabajo. Este viene un cementerio con... No le va a dar el veneno porque lo había utilizado de exclusivo. La veo a Pepe. Sí, Pepe está jugando de libro. A ver, pega una vez. El daño que hizo la izquierda. El termispa golpea. El termispa golpea. Partida, 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 partida. Señores, celos, lleva. Partida, 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 partida. Punto para Pepe. ¿Cómo que punto? Liga. Punto para Pepe. No, no, punto. Partida para Pepe. Partida, partida, partida. Punto es como que las dos partidas. Es que a veces nos emocionamos tanto que nos olvidamos. Nosotros decimos punto cuando ya... No, no, no. Partida, partida, partida. No, no, igual empezó un poquito polémico que no usó ese tornado, pero después Pepe dominó completamente al rival. Yo creo que también vi ciertas jugadas que no me convencían. Yo creo que... Corrígeme, tú eres el experto. En vez de él tomar la iniciativa de bajar el beatdown deck, debería haber aguantado a ese gigante hasta ver que se gastaba, qué sé yo, dos tropas fuertes y gigante por el otro lado. No tenía que obligarlo a... Bueno, los beatdown contra este tipo de mazo... Igual no van a ningún lado. No llegaron a ningún lado. Los beatdown cuestan mucho. Yo sí por ahí empecé a romper un poco la jugada clásica con Wapcander de línea, no estaría mal, porque el beatdown en sí mismo acumula tanta tropa que es muy susceptible a las playas. Muy. Las aplicadoras lo destrozan. Aparte, ese mago de hielo con ese lanzarrocas y todos los beatdown tienen una carta de mucha vida que se la come el dragón infernal. Es difícil. El matchup es difícil. Bueno, chicos, la gente de El Salvador en verano están un poco nerviosos, chicos. Espero que se puedan acomodar. Repite más, Pepe. Sí, repite más, Pepe. Y esto va a estar muy, muy interesante. Ya que un splash... Es buen mazo también splashar en contra de esta. Espero que tenga una máquina voladora. Y teniendo el Megasbirro, no debería... Porque sí, está bien, bien, bien. Máquina voladora ayuda mucho. Sí, máquina voladora está. Ayuda bastante. Te molesta mucho. Fíjate que el tuve tiene que tirar en puente. Un dragón infernal porque si no tiene forma de eliminarla. Oh, saca, saca unos bárbaros, saca. No, no, no. Tiene que bajar algo porque se conecta. Pero me gustó, mirá el daño que le hicieron. No, no está tan mal. Ojo, ojo, ojo. Ojo a este partido. Este matchup no está tan terrible. Es un... Vamos a ver. ¿Será que es con Ariete? No, no, es con un beatdown. Ahora vamos a ver qué es lo que se trae escondido por ahí. Empieza el ataque con los cementerios y defensa con Benito. Está bien. Lo tenía que hacer. Sabíamos que no podía ponerse a inventar Oswald. Hay que ganar de todas, todas, chicos. Ponerse en un 3-0 de esta manera aquí, tan rotunda. Pintaría terrible. Terrible. Más allá de que después viene Blade, que es muy bueno. Una remontada entera siempre es difícil. Un golpecito a torre. Y que lo gasto un segundo golpe. Me gusta. Bien. Empieza desde atrás el megasbirro. Bien jugado, tranquilo, digamos. Leve ventaja para Oswald. Tranquil de la partida. Ahí está el... Te dije, debería ser el Ariete. Sí, sí, está bien, también. Una Ariete. Me gustó, me gustó, me gustó. Igual una defensa perfecta por el otro lado. Esto lo está... No llega mucho. Un poco molesta la máquina voladora. Sí, 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 sí. Es que una máquina voladora es el truco. Es más, yo creo que hasta un marco la da un Bencito Torres. No, no dio. No, está enterrado. 60 segundos restar. Vamos a ver si ahora empieza el ataque de Pepe o si consigue Oswald mantener este dominio. Me gustó, me gustó. Además, mira. Se lo tira para el lado contrario. Un poquito agresivo ahí, tirando todo. Y lo que tiene que empezar a bajar esa máquina voladora para eliminar es el Lanzarroca. Espero que no cruce el puente. No cruce el puente. Muy bien jugado a su parte. Máquina voladora en la mitad. ¿Qué parecería? ¿La mitad para que mate el Lanzarroca? No. No me hacen caso. Nadie me escucha. Mirá cómo me molesta la máquina voladora. Mirá, qué jugadora. Sí, me escucha. Qué jugadora la máquina voladora. Quietazo que no va a llegar a nada. Sabemos que lo dominan perfectamente con el Lanzarroca. Una defensa hermosa de su parte. ¿Será que se gasta el veneno, lo macho? No, no se gasta. Nada. Bien revisada igual. Pero el tema es que va a morir y va a seguir pegando gratis. Es insoportable la máquina voladora. No es que fastidie. Es insoportable encontrar esta máquina. No, no, no. No puede hacer nada. Es que llevaba como tres días ahí golpeando. Le mandó el dragón infernal. Vuelve a adelantar el ataque con este Lanzarrocas. Oh, está acumulando mucho por acá. Está acumulando mucho, pero causa presión por el lado derecho. Me gusta la presión por el lado derecho. La máquina voladora por la derecha no me gustó. Tampoco. No. La necesidad para la voladora. La máquina voladora era de la izquierda, chicos. Era de la izquierda la máquina voladora. Se equivoca. Mano, 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 se equivoca. Se equivoca. Mirá cómo conectó ese dragón infernal que se lo come con patata. No me lo puedo creer. No, no, no. Tan parte de eso ahorita es de veneno. Mira, Mano. No me haces eso. Cómo te equivocaste. No. Ojo, al ir a la izquierda la máquina voladora. Y no, esto no va a llegar nunca. Recuerda que tiene este tornadito. ¿Ves? Ahí sí complica la máquina voladora. Ahí sí complica. Mano, esto es otra cantada. No, no. Esto es 3-0, papá. No, no. Esto es 3-0, papá. ¿Cómo se equivocó? La máquina voladora era de izquierda. Esa es Lanzarrocas. No, 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 no. Ahí viene Mano y cántalo en breve. Cementerio y Veneno. Ay, El Salvador, cómo te quiero. Cementerio, Veneno y cántalo, 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 cántalo. Y Magenichis, cántalo. ¡Ponto para Italia! No, cuando vi esa máquina voladora a la derecha dije, ¿por qué por ahí? ¿Por qué por la derecha? ¿Por qué por la derecha la máquina voladora? Cuando todo tu poder es por la izquierda. Estaba jugando bien. Siempre Lanzarrocas. Te equivocaste ahí. No tuviste nada que hacer con esa Lanzarroca después. Me da cosita con los chicos. Me da cosita con los chicos de El Salvador. Están cometiendo unos ligeros errores. Yo creo que les está pegando la presión. Pierden 2-0 y esto pinta terrible, mano. Es que esos detalles de realidad son los que marcan. No, hay 3-0. Está complicado tratar de remontar esto. Anímicamente te me vas al piso. Matías, un jugadorazo. Matías contra Ladywing. Ladywing me encanta, chicos. No, Ladywing es muy bueno. Lady, te queremos, te amo. No, Lady, sabemos que eres un dios, pero... Pero en última instancia, Toet, qué aguánica. Y Mr. Sam, qué difícil. El rostro de Italia es muy bueno. Si llega ahí, veme que me encuentra Mr. Sam. Ahí ves. Me piache, me piache. Pero no sé si vamos a llegar hasta ahí. Y vamos a saltar 18 pasos. Y en un 3 de 3, ¿vos pondrías a Rigo después de lo que le pasó? Sí, así. A lo macho. A lo macho. A lo mero yeray. A lo mero yeray. Así. A lo yeray. Pero nada. Ahora que todavía nos queda la siguiente partida, no nos levantemos tanto, vamos a ver qué pasa entre... Bueno, Ladywing es muy bueno, la verdad que es un jugador que tranquilamente le puede dar el punto al Salvador. Hay que ser honesto, esto es pinta feo. Pinta feo, chicos. La gente del Salvador envíen todo, y todos los latinoamericanos, hispanohablantes, envíen su energía positiva para que estos chicos... Esta repetición, acá tenemos, dándole duro a la torre izquierda, y claro, sin la máquina voladora no hay nada que hacer. Es que ya la había gastado por el otro lado. Ojo, ojo, entre haber ya la gastado por el otro lado, le dejan la torre en 818. Pero es que esta torre, no se están dando cuentas, por ese error, esta torre creo que está como en 1700 o más. Y mira cómo se la deja, apunto el caramelo. Sí. Por no haber gastado la máquina voladora en ese lado izquierdo, que hubiese solventado todo. Hubiese matado el push, mataba el push. Mataba todo. Mataba el push. Porque, señores, la gracia de la máquina voladora son tres. Más rango, mejor para el dragón infernal. Pero lo más importante, el lanzarroca, que es terrible, lo mata bastante rápido, y ese mago de hielo que fastidia. Y dejó pasar esas tres tropas, y además te tiró el cementerio. Y tiene más rango que todos los aéreos que puede llegar a tener el mazo este del splash. Molesta mucho, la verdad que molesta mucho. La usó por la derecha y le terminó costando la partida. Vamos a ver qué pasa ahora en el... ¿Podría ser el último enfrentamiento? Ojalá no. Ya veremos. Dígame que tengo favoritismo, pero ojalá no. Y adoro a todos los italianos, y adoro al caster italiano, que es lo máximo. Es un genio. Lonnie the Wolf. Es un ídolo. El caster italiano es un ídolo. Bueno, Blade Wing le empiezan con esta bruja, por ejemplo. Oh, un predictazo. Un predictazo para vos. No puede hacer daño. Me gusta. Oh, 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 oh. Besito en torre. No solo un besito, eso. Me encanta. Me encanta. Bueno, no me dolió tanto. No, porque uno se fue paseando. ¿Sabes qué duele? Lo que viene por el lado izquierdo, papá. Eso puede oler. Si hay descarga, si hay descarga, va a oler, pero... Oh, Dios. Ahí que duele. Esto es terrible. Guau. Esto es terrible. ¿Y esa descarga? Para reiniciar a la bruja que no maté del tránsito, no lo entiendo por qué. No, no sé. No sé por qué. Quedó viva. Quedó viva la degenerada, Manu. No, pero es inmortal. Pero es sin... Ese bicho, por Dios, alguien que le pudo nerf. Y esto no es broma. Esto no estamos de coña aquí. Chicos, es en serio. La tiró desde el comienzo de la partida. Duró un minuto. Manu, duró un minuto esa tipa en el campo. Es que esos esqueletos le dan mucho poder. No paran de salir a esos esqueletos. Es increíble. No. La bruja está intratable. Está intratable. Voy a mandar una carta oficial a Supercell. Hay que... Bueno, no. José Supercell. Dos puntos. Sí. José Supercell. Dos puntos. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí rápidamente. Veamos si puede golpear este globo. Yo creo que sí. Yo creo... Me gustó. Vengo, toma, toma, toma. Bien, 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 bien. Eso sí. Golpea una vez, papá. Buena descarga. Todo el elixir que se hace. ¿Y el daño mortal? No, no le pega. Me hubiese encantado. Buena descarga, papá. Buena descarga. Me encantó la jugada de Blade Wing. No te dejes, papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Italia? Aquí venimos. Puchazo para ese... Uy, qué fuerte el push. No, no, pero bien. Me ha jugado. Me encantó, me encantó, me encantó. El elixir también está muy cómodo. Olvídate. Bueno, el leñador se va a pasar. Se va a pasar. Ay, lo jugó muy mal, lo jugó muy mal. Matías, matías, matías. La jugaste pésima, pésima, pésima. Qué lindo. Me encantó. Está difícil la partida. No nos emocionemos. No, está muy difícil la partida. Esto va a ser torre. Uy, sí, ese gasto de mega caballero. ¡Bum! Ya galaca defensivo. Me encantó. La verdad es que no me molestó eso porque como vuelve para atrás tiene más tiempo para acumular el elixir. No me molestó eso. Y me encanta que se la voltee porque sabe que no va a ser suficiente la defensa aquí con esta brujita porque no está muy bien para defender. Algo más le tiene que tirar si no golpea. Se gasta aquí, golpea al globo y ya empezamos a tener algo de daño en la torre izquierda. Tienes que entregarla. Entrégala, entrégala, entrégala. Entrégala. Abrázalo. Dile, eres mío. Qué lindo. Lindo o el comité igual porque la derecha caía incluso sin el minero. Así que perfecto. Me está gustando. Tiene que poner algo para defender a este mega caballero que viene a ser un bunshakalaka. No, golpea aquí al gigante. Me está gustando. Creo que se la puede llevar. Papá, se la lleva. Se la lleva, Manu. Dime que sí. Dime que viene un globo aquí. Se la lleva, eh. Se la lleva, se la lleva, se la lleva. Se la lleva, se la lleva. Se la lleva, se la lleva. Globito. Vamos, Salvador. Partidita. Nos fuimos arriba. Parece que hubiese ganado el set pero nos fuimos arriba. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien jugada. Dominio, dominio total. Total. Bien. Tú en un momento dudaste también. No, dudé. Dijiste que lo estaban vacunando demasiado con el ser gigante. A mí te lo dudé pero después la levantó muy bien. Es que no tenía cómo parar el globo. El globo llegó siempre. El globo, pero sí. Llegó siempre. La carta era el megasbirro en realidad y siempre cuando caía el globo en su ciclo tenía la bruja, Matiá. Entonces le costaba mucho para abrir. Y además tirando siempre esas descargas nivel Dios que obligaron a ese globo siempre a pegar dos veces una vez y por la otra torre golpeó una. Perfecto. Así es. Muy bien jugado. La verdad, Bledum, que levanta una partida que en un momento parece complicada. Y bueno, a ver si consigue el primer punto el salvador. Levanta. No, no. Qué defensas. Sí, sí. Muy bien. Me gustó. Y el megacaballero ese también estuvo interesante. Le mata acá, después le hace un chacalata y aleja al minero y dejando la torre en 400. Muy bien. Lo tira, defiende y después salta para atrás lo cual le permite más tiempo para acumular el Ixen. Más tiempo para hacer un buen push. Bien. Y también obliga a gastar mucho más porque si él no hacía eso capaz que esa torre quedaba solo una bola de fuego. Así es. Y él no quería eso. Ahí le obligó a tirar un buen beat down deck por el otro lado. Un gigante. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Ojalá, ojalá, ojalá. Vamos, salvador. Me encantaría, me encantaría. ¿No? Que le ponga cariñito al salvador. No, sería genial. Sería genial. Aparte, a ver si la dan vuelta. Pero si no, por lo menos que no sea un 4-0. Dale, vamos. Porque no, no, no se merecen irse así. No se merece a todo el salvador y a todos los latinoamericanos que hemos dado, hemos demostrado el por qué tenemos tantos equipos acá en el top 8. Así es, bueno. Hay mucha presión defendiendo muy bien a Matías. Un globito por ahí. Un tronco por ahí, perdón. ¿Globito? Le empe. Le empe. ¿De dónde viste un globo? Le empe yo el globo. Te quedó el globo anterior, ¿no? ¿Será Splasher arriba? No hay toda la pinta. Sí. Sigue. Continúa. Y abajo una Ballest. Sí, ¿no? Sí. Aún puede ser. Sí, de momento le canto Ballesta yo. Sí, sí. No, de momento no. Canto Ballesta. Ya. Sí. ¿Si nos sueltan a Balchiria? No, no, no. Igual, igual. La otra vez fue igual y nos soltaron a Balchiria y nos dejamos como unos dos. No, no, no. Toma, Temesterio. Me la hizo. Ya, te la hizo. Te hizo la 13-14. Me hizo 13-14. Me la hizo la 13-14. El tronco, el masito este con cementerio. Y debería faltar la Balchiria. Uy, mira, 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 mira. Y poner la Balchiria, correcto. ¿Y esa arquera? Es arquera, pero fiesta. Como decís vos, locochona. Locochona. Dijo, bueno, déjame aquí. Yo me la jugué, me la jugué. Dije, vamos a ver esta vez la Ballesta, pero no. Trae la Balchiria ahí escondida y es el masito de cementerio. Y en este matchup... Interesante, porque, ojo, Matías tiene una rotación más rápida de cementerio y tiene las cartas para el cementerio de cementerio. Entonces te quedas con el de Matías. No, claro, ¿no? Más rápido el ciclo y counter para el cementerio. Y counter para el cementerio. Exacto. Eso es lo que yo digo, pero... Pero, ok. Así, y en el doble elixir es indiferente. Ahí también, se lo sigues dando. Me quiero con Matías. Bueno. De hecho, creo que vimos esta partida ayer y sí, sí, sí. El mazo de Matías se lo comió por un patata. No sé por qué tiró como un pan a la catalá. ¿Cómo? ¿Pan catalá? ¿Pan con tomac? ¿Pan con tomac? ¿Pan con tomac? Así se lo comió. ¿Pan con tomate? ¿Les encanta? Claro, porque la defensa o dirás que el veneno es buena defensa. Sí, el veneno es buena defensa. Tenés razón. Pero es una defensa que no te das paso al counter. ¿Te entendés? El veneno es una buena defensa. El cementerio, pero es una defensa que no das paso al counter. En cambio, las arqueras son una buena defensa que sí te dan paso al counter. Exactamente. Nada, yo estoy esperando a Matías y a Matías otra cosa. El tela que ya espera ahí para defender. Que este es un mazo también que puedes atacar por cualquiera de las líneas en cualquier momento. Quiero que sepas que se ha gastado las arqueras, Matías. Sí, pero Manu tampoco tiene una rotación tan... No, pero Cicla que da miedo, sí. Cicla que da calambre. No es la rotación más rápida del universo, pero tampoco es lenta. No es como la del Splashar que le cuesta. Ojo. Pero ojo que acumula aquí dos termispas en el puente y se puede multiplicar un poquito. Está jugando mal, Matías. Sí, es vuelta de la mano. Se tiene que gastar un tronco donde no lo quería gastar y no quiere que esta bola de el lanzarroca golpee y golpea dos veces, ¿no? Una, dos. Se la está medio golpeando. No son cosas. Bien, 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 bien. Si la está volteando o son cosas mías. Está jugando, está más plantado Blaywing, parece más jugador Blaywing. Sí, parece más jugador. Más jugador. Me está gustando. Aquí Matías con un matchup que se la daría a él estoy viendo a Blaywing tratando de remontarla. Así es. Ojo que aún la está ganando, Matías. ¿O Matías? Matías. Me gusta decirle Matías. ¿Cómo se parla? Luis, que parla italiano. Matías. No, no es Matías. Matías o Matías. No importa. ¿Cómo se venga? Bueno, Manos, le está haciendo ahí Blaywing que le está viniendo por ambos lados. Le está tratando de hacer un split. Se llama en el camino. Nunca le digo split, lo digo ahora. Uy, le tiró el otro. Ya todo hizo en la cara, ¿eh? Sí, pero un veneno. Igual como pegó ese... Pero un veneno nivel dios. Nivel dios es de Dios. Tiene todo para hablar con Dios. Sí, esto es lo que estábamos hablando. Matías. Sí, no le cuesta nada para ir al cementerio. Nada le gustó. Mira, las arqueritas fiestas. ¿A dónde ibas tú, papá? No le cuesta nada para ir al cementerio. Le dice, me mataste las primeras dos, pero ahora vienen mis hermanitas. Y ahora tranquilamente porque viene el cementerio, sí, de Matías. Y yo creo que ahora sí se va a esperar un veneno tardío. Sí, un veneno tardío. Y le funciona perfecto. Perfecto. El valor que le está sacando. Va a matar al mago eléctrico, va a dañar severamente al lanzar rocas. No, muy bien. Y darle un poquito al... Y a más, y ese... Por si acaso, el megavirro dijo, no, no, y te doy un toque técnico aquí. ¿A dónde vas? Muy bien. ¿A dónde vas, lanzar rocas? No te me emociones. Manu, tiene toda la pinta que eso se va para un match point para... Eso se va para un match point donde podría Italia llevarse por fin el punto en un limpito 4-0. No, pero no, no. Bueno, le estás tirando la mufa del candado. Quieres mufar. Ahí va la molina. Ahí va la molina. Me encantó, me encantó. Ok, por la izquierda. Vamos a ver. Oh, puede haber un milagro, puede haber un milagro. No, la arquera no la tira, no la tira de rotación. Vamos, vamos, dime que golpeo algo. No, no, igual. Hasta la Tesla que había tirado por el otro lado defendió. Y ahora viene el cementerio por la derecha. Y acompaña con un veneno bien jugado. Me gustó, me gustó el intento, pero igual, igual, papá. Aquí le puede tirar un veneno solo por el placer de tirarlo. No lo tiraría yo a esta altura. ¿No lo tirarías? No, a esta altura. Te lo vas a aguantar de manera defensiva por si acaso es una rotación complicada. Es que está ganada la partida, o sea, simplemente ¿para qué hacer un overcomit y elixir? Ojos, acá están las arjeras. Un buen cementerio con dragón infernal. Luego ahí tiene Valkyria. Claro, se aguantó el veneno lo que habíamos dicho. Tiene veneno. O sea, aguantó el veneno de manera defensiva. Está jugando muy conservador porque sabe que la tiene. No hace falta. Quedan 30 segundos, Koshi. Para aquí me voy a arriesgar, dice, ¿para qué? Sí, 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 sí. Entiendo, entiendo. Para aquí un overcomit. Pero bueno, por eso es que soy comentarista. Yo me voy a lo macho, mero macho y yo hubiese tirado ya el ataque con todo, me hubiese tirado un overcomit y capaz que me vacunaban luego. O sea, no tiene mucho sentido arriesgarse cuando la tenés la partida. Son 15 segundos que tenés que aguantar nada más. 15 segundos. Muy bien jugada su parte. Y espera, 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 ¿qué le pueden hacer? No, 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 no. No, no, no. Es que ya le ponen las arqueras. Demasiado. Y partida para Matiak que se pone uno a uno la serie, chicos. Uno a uno la serie y match point para Italia. Match point. No lo quiero ver. No lo quiero ver. Yo estoy así por todo El Salvador, así estoy. ¿Cómo estás tú? Por El Salvador. Por El Salvador estoy así. No. No, chicos, no quiero. No quiero, en serio, de corazón. No, no, no. No, no. No sería justo o sea, haber pasado primero en el grupo de México. No, no se merecen. No se merecen irse así. Vamos, chicos, vamos. Sí se puede. Fuerza. Fuerza, Salvador. Dale que se puede. Blaine, vos podés. La remontada. Queremos ver esa remontada. Lo malo es que ahora basado en lo que he visto, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? O sea, repito Splashart, pero me volverá a poner este mazo o vuelvo para atrás con el que gané, pero con el que ganó, ganó. Ganó duro. Bueno, no. Ganó un peleado. En un momento estaba mal, después ya consiguió remontar. Hay que ver con qué nos traen. Y acá venimos. Mirá. Nada de especulación. Fuerza al pueblo, a todo El Salvador. Se tiran besitos. Matiá quiere decir que esto es un 4-0 y nos vamos ahí a comer espaguetis o ñoquis o lo que venga en Tenerife o no. No, o sea, Matiá repite. Matiá repite. Bueno, aquí están bostezando, besos, todo, repite. Y Bladewing también puede ser repetido. Podría haber repetido, Bladewing, no lo sabemos todavía. Uy, si eso repite, le complica esto. Ojo, que puede asumir un poquito de daño. No, no, no asumió nada. No quiso asumir. No repitió. No. No repitió Bladewing. Bladewing no repite. Así que, electro... Peque control. Podría ser un Peque control. Funciona muy bien. Uy, lindo Peque. Lindo predictazo, ¿no? Y Matiá sí repite. Me gusta más este macho. A ver, porque el veneno lo acaba de gastar. Hay que ver si se utiliza un cementerio ahora. Así agresivo lo menos macho. Si tiene 10 puntos de elixir y no tenía veneno Bladewing. No lo que se usaba, pero no sé por qué. Este macho me gusta bastante o son cosas mías. Sé que tiene un Tesla, esta rotación de cementerio, lo cual es bastante un poco fastidioso porque el concepto de bridge spam con esa bandía que de vez en cuando puede conectar, lo anulas. Pero tiene con que defender. Muy bien. O sea, mira, tiene los esbirros. Tesla defendiendo, muy bien jugado. Esbirros desde atrás, no van a entrar en el veneno, así que bien plantados. Le va a venir un minero en tu cara, wey. Minero, 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 por acá. El Megasbero va a mitigar el daño y utiliza el golem de hielo para salvarse del daño de estos mineros. Bien jugado. Ya le hace así porque es bueno también esto para Bladewing. Le elimina el golem de hielo, ya no lo tiene en rotación para hacer un ataque rápido con cementerio. No me molesta para nada esta partidita. Ahora Bladewing la tiene que jugar bien. ¿Será que Bladewing jugará siempre con veneno defensivo? No sé, pero si va a jugar de esa manera tiene que empezar a hacer cheap damage. Empieza a rotar ese minero. Recuerda que el mazo de Bladewing tampoco es una rotación extremadamente rápida de minero. Es regular. Lo que tiene el de Matías es esto, que puede cambiar de línea tranquilamente. Sucedió algo aquí muy interesante. Te voy a comentar que se habían gastado los esbirros adelantados y por eso se tiró de agresivo. Pero lo defiendes muy bien. Se dio forzado a gastar un tronco. Igual está para cualquiera. Todavía sí, pero si continúa manteniendo el control bien de los cementerios Bladewing puede ganar esto, ¿no? Me gusta. Esto es lo que puede generar. Esto es lo que puede. Sí, sí, sí. Aquí se puede poner violento. Violento Bladewing. Vamos Bladewing. Y me encantan los esbirros. Los esbirros acá. Está muy bien jugado. Se tuvo que gastar. Mirá que viene este minero. ¡Oh! Y esto se le complica ¡Me encantó! El italiano está preocupado aquí sacándole petróleo a la torre del lado izquierdo. Me encanta el ataque. Y aún tiene cómo defender cualquier tipo de cementerio que le lance. No, no, no. Te digo que la veo para Bladewing. Podría ser el primer punto para el Salvador. Pero lo estoy diciendo desde el comienzo, papá. Siempre se la ha visto a Bladewing. Tiene que cometer un error. Bien defendido. Muy bien defendido. Hay que decir. Sí. Bien defendido. De nuevo, se nos pone bastante agresivo tirar mega caballero. Muy bien, buen tronco. Realmente. ¡Buch! Acá la me vuelve. Y se va para la Valkyria pero sí la va. ¡Ay, qué lindo el minero! ¡Cómo me gusta! Porque va a caerle a palazos a esta torre. Mira el daño que está haciendo. Le come en un tanque. La Valkyria muere muy bien. Juego por Bladewing que tiene un control muy claro sobre la batalla. No le deja. No le deja bajar ese cementerio. Ahí viene. Ahora viene. Ahora viene el cementerio, 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 cementerio. Pero hay veneno subdefensivo. Veneno ofensivo y defensivo en el momento. Muy bien jugado por parte de ambos pero le saca un valor terrible al veneno también. Hay que reconocerlo. Muy buen valor. Acá tiene el push. La bandida que va a quedar viva. Sí, queda viva la bandida. ¡Ay, ay, 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 ay! Se les vio. Le fuerza un tronco. Le fuerza un tronco. ¿Era necesario? ¿Era necesario? Sí. La carga y va a dar. La carga y va a dar. A ver, tiene mucho elixir. Le podría intentar un ataque acá. ¿No lo va a dejar? No. No lo quise hacer. No lo quise hacer. Y mientras Bladewing continúa esto. Me encanta. Agresivo Bladewing. ¿Te es la golem de hielo? ¿La qué? ¿De hielo? Sí, te es la golem de hielo, sí. ¿La golem? ¿Te es la golem de hielo? ¿Qué tiene? Ah, no. Hay gente que hiciste la golem de hielo. Yo dije, ¿desde cuándo es femenino? No, es la golem de hielo. Y... ¡Oh! ¡Conecta, conecta! ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Por! ¡Vamos! ¡No, no tenía cómo defender! Y lo cantamos. ¡Que viva el Salvador! ¡Que viva el Salvador! Muy bien, muy bien. Plantado ese tisla hermoso. Digo, esa descarga hermosa que remisa la torre. Le pega al minero. Conecta el talón infernal. Fiesta. Fiesta. Bladewing hizo fiesta con Matiá. Y primer puntito para el Salvador, 3 a 1. Me encantaba el macho. Dije, me encantaba, me encantaba, me encantaba. Muy buena elección. De hecho, cambió completamente. No era ninguno el más superutilizado. No, muy bien jugado el Salvador. Felicitaciones, unos cracks. ¿Cómo consiguen? A ver si la remontada se consolida con David contra Wannick. Una pregunta. David, creo que me lo habían puesto. No estaba antes, ¿no? ¿David está por acá? No, David sí ha jugado antes, pero no estaba en el roster inicial. 22% de win rate. Es el peor win rate. Yo creo que no estaba. Después lo acaban de volver a poner. Así que David con el Salvador. Veamos cómo juega. David era alguien bastante sólido con ellos, pero no le estaba yendo muy bien en hacer Renations. Vamos a ver qué es lo que viene ahora. Tiene un rival complicado, chicos. Wannick es un jugadorazo de ladder, jugadorazo en competitivos muy conocido. Acá tenemos el matchup. David contra Wannick. Una de las cartas fuertes de Italia. Veamos qué tipo de sorpresa. Le encanta. Bueno, empezó. No, no, no. Acá, sí, sí, sí. Oh, sí, empezó, pero rápidamente, señores. David empieza tirando una choza. Es un minerito a torre por parte de Wannick, que ya baja desde atrás, claro, porque con el salto le va a caer encima en la cabeza. Y salta. ¡Plantado! Muy bien jugado a su parte. Que van a pasar el brinca-brinca. Y de hecho, le conviene que llegue ahí justito para que no le pegue la... No le pegue. Suerte, no me pegue a la torre. Esa máquina voladora de la muerte, pero entra dentro del veneno. ¡Qué lindo veneno! ¡Qué valio! Le saca aquí Wannick. ¡Qué triste! Lamentable. Lamentable que le sacó tanto valor. Mucho valor. Está muy bien plantado en elixir. Está muy bien en daño. Wannick tiene esta partida muy a su favor. Ojo, este mazo a la larga no le puede complicar la vida o no? Wannick en general... Wannick viene controlando bien la partida ahora. ¡Uy, qué lindo! Si sigue con esta presión, la tiene. ¿Pero qué pasó, David? Parece que se medio cayó. No sé qué pasó. Pero bueno, la quemada de elixir fue terrible. Fue terrible, sí. Bájate los electrocutadores en la cara de la bandida. No, no hay mucho más que hacer. Te digo que está bastante plantado. Intenta cambiar de línea David, que no es la solución. No, no, no. Un poco tarde, porque además viene un boom, ya calaca, directo. ¡Ahí! ¡Boom! Ya calaca. Mira los esbirros. Esto es un dominio total. De hecho, va a absorber el daño completo. Señores, lo que está pasando. Lo que está pasando aquí. Le ha salido todo mal a David. Bueno, asumir el daño le costó mil de vida en esta torre. Sí, pero no era tan grave. No era tan grave, teniendo en cuenta el daño que hizo por la derecha. Fíjate que asume el daño de la derecha. Esto es igual. Me va. Está volviendo acá. Y la máquina voladora también hizo. ¡Ojo, Manu! ¿Qué? No, pero tiene que jugar muy mal para para esto, Wannek. Solamente cuando tiene un par de mineros con veneno, tiene la partida. Pero, pero, ¿qué está pasando? Ya. Pero si tiene electrocutador, ahí lo tiene en rotación. Si Manu equivoco. Ok, creo que no. Creo que no. Está dominadísima la partida, ¿eh? No, pero... Tiene que equivocarse feo para perder. No sé qué le está pasando a David. Si Wannek espera a que tire la tosa a David para saber por dónde viene, caro. No, pero Manu, ya esto lo dominó. Ahí puede poner un veneno a las tres estructuras. Aunque prefirió tirar un minero. Ahora se puede dedicar a una defensa continua. No. Esta es de Wannek. De acá a la China, sí. No voy a decir que el macho era cómodo, en verdad. Se quita de encima la máquina voladora con el veneno. No le importa nada. Solamente que no esté la máquina voladora, que sabemos que es el problema. Puede venir por el momento del medacaballero, que limpia cualquier inconveniente sin ningún... Ahí va. No, no. Sin ningún tránsito. No, no. Total. Esto es una asquerosidad. Son clases de clases. Sí. También, también. ¡Ay, dolió! Ay, 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 ay. No sé si son clases. Hay una combinación. La jugó muy bien Wannek, pero yo vi varios errores de parte de David. Honestamente. Sí. Qué lástima. Qué tristeza, ¿eh? Y nada, chicos. Estamos a cinco segundos. Punto, punto, punto. Punto. Partida para Wannek, 1 a 0 sobre David. Y bueno, match point para Italia nuevamente. Doble match point. Los veo nerviosos. Siempre le pasa lo mismo. Sí, triste. Triste ver así cuando ves que están bastante complicados, que no terminan de poder hacer pie, que no se sienten cómodos en la arena. Es feo verlo así. Quemó dos puntos elixir, no bajó los eléctricos. Pantaron mucho bajar, no sabía qué hacer. O tuvo algún lagazo. Triste, chicos. Triste verlo así. La verdad que me hubiese encantado ver algo más peleado. Pero paren. Paren que todavía falta. David gana dos más y esto se pone diferente. Es un 3-2 después. Ojo. Sabemos que Wannek es un crack y todo, pero sí se puede. Se puede, se puede. Mira, lo dijimos lo mismo antes. Sabíamos que matía a lo mejor. ¿Verdad? Y se podía. ¿Qué pasó? Y remontó. Y remontó. Igual David Wannek para mí es demasiado buen. Es muy bueno. David Wannek es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, Salvador. En Cernillo no viene todo bien, pero bueno, tranquilo. Doble match point. Tiene dos chances, dos partiditas para que Italia ponga su piecito en Tenerife. Ya supongo. Está Wannek ahí con la valija, como dices tú, con la maleta abierta. Ahí se va. Ahí pone acá los pantalones. No necesitan pasaporte, ¿no? No, así que con la identificación. Porque es aquí con el TNI. Ahí va, ahí va. Poniendo el pantaloncito. ¿Qué pantalón? Con los trajes de baño. Baño y fiesta. Recolector de parte de Wannek. ¿Viene Panish? No habíamos hablado. Tornado y ariete baneado. ¿Sabes qué? Eso no me gusta tanto. A mí tampoco. De hecho, me gusta más lo que está haciendo Wannek. Sí. ¿Cuál es este mazo de... Uy, esto puede hacer... Esto puede hacer bastante daño. Tiene unos tres golpes de montapuerto mínimo. ¿Cuándo vos? Tarda tanto en llegar el cuarto. Uf, qué asco. Terrible fue eso. Esto es... A ver qué es lo que planea David para componer esto. ¿Cuál mazo es este? ¿Cuál mazo es este? ¿Cuál mazo es este? Oh, el mini Pekka. No me la conté. ¿Qué jugada? Ay, lo vuelve a congelar. No me la conté. Qué increíble. Lindo, 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 lindo. Ojo, ojo. Eso puede ser torre. El punish de que viene, viene. Ojo que esto es torre. Ojo que esto es torre. No, no, me encantó David. Bien, 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 bien. Dilo, 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 cobarde. Querían quejar a este punish. Muy bien David. Y sí funcionó el punish. Muy bien David. Lo sorprendieron con ese príncipe oscuro. Muy bien David. Bien, bien, bien. Este mazo, a mí, el de Wannick, a mí no me mola, como diríamos acá. A mí me encanta, me encanta. Me encanta ese mazo. Sí. Lo que pasa es que no lo veo tanto en este meta, pero me encanta. Todo lo que es, este, monta con... ¿Con gelazo? No, con mini. Con mini Pekka me encanta. Bueno, y con el gelazo también está la parte del factor interesante. El surprise. Sí, pero no, 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 no. Ya, esto es mal comienzo. El punish fue grave. El punish fue grave, le costó una torre entera, es verdad. Ya tienen 10 puntos de elixir de David. No consiguió meter un... Pero mira el punish. Ahí va de vuelta, ahí va de vuelta. No, no, no. El ciclado de este mazo es asquerosamente rápido, ¿no? Ojo. Es muy, muy, muy rápido. Lo que intenta este mazo es sacar un ciclado a base de recolector. Ojo, eh. Es que el recolector te deje sin cartas. Ahí viene Pekka. A su perra. Bien, bien. Uf, pongo un talón bajarlo. ¿Por qué tardo tanto? Pero no, 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 no. Papá, ¿lo que está haciendo el salvador aquí? Esto es el salvador, hermano. Esto es el salvador completamente. Un dominio, pero... Qué jugador, cómo está levantando, eh. Acá viene un país para la derecha que no va a rendir nada. No va a rendir nada. Bien plantado, muy bien defendido. Oh, me gustó la defensa también de Juan. Pero mira acá, mira acá. ¡Ay, no! Se tiene que... Está bien vendido. Es una hermandad abogada. Se gasta aquí este hielo de manera defensiva para tratar de dar una esperanza. O sea, algo, no sé, hacer algo en contra de este golem que se lo ha vacunado 18 veces. No, pero partida, partida, partida. No, papá, pero un encanto de darle dinero. Pero dominio absoluto por parte de David, eh. Y no le dijimos que no se acabó nada, eh. No se acabó nada. Me encanta. Me encanta lo que hace el salvador. Pero con un par de los que te conté grandotes y se los planta Juan, eh. ¡Qué partida para el salvador, papá! Que no se va, eh. El salvador no se va. Te voy a admitir que cuando lo vi, como venía, me estaba cayendo un poco el ánimo, pero bien. Bien. Te pusiste nervioso. Dijiste, ay, no me gustó cómo jugó el punish, pero fue muy bueno. No tenía, no tenía las herramientas para defender. No tenía las herramientas. Tuve miedo, que hubiese sido... No. Cuando quizás, el tema es que, claro, tenía miedo de no poder defenderlo. Por eso metió el montaporco por la izquierda. ¡Guau! Me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó lo que veo. En un momento me caí un poco y dije, a lo mejor el salvador bastante mal. Pero no, el salvador puso ahí dos y a darle. Y bien jugado en todos los sentidos. Te digo que me encanta. Te banean el tornado y él se puso un mazo con lápida por si acaso le vinieran con el montaporco, ¿no? Porque sabes que cuando el tornado, un counter directo al montaporco, te pones una lápida que lo defiendes muy bien. Ahí viene otra. Y además te vienes con un mazo de golem. Bueno, a ver qué pasa en esta última. Chicos, no ha pasado nada, Salvador. Hay que ganar esto, chicos. Oh, repite más o Wanec. La remontada is real. ¿Repite más o Wanec? No sé si tiene... Oh, se la planta así, a lo mero macho. Qué atrevido, ¿no? Atrevido. No. Tenía, me desviero, ¿no? No recuerdo. Ya, se me voló. Sería un golem, sino un mazo más seguro. En verdad se me voló. ¿Dónde está mi agüita? A ver, por acá. Por acá viene la bandida. ¿Qué se trae a Wanec ahora, no? No puede ser... Sí. Sí. Sí, es un golem ahí. Ya has confirmado, ¿no? Sí, es un golem aparentemente. Voy a pegar la torre. Se resuelve el problema de la bandida. Ojo que no está... Ojo acá. Mira. Ojo que esta bruja enrabiada se nos puede poner locochona. ¿Te parece? ¿Locochona llega? No, no llega. No, no llega, pero tira la descarga para... Para intentar que llegue. Resuelve el problema. Total, la tiene que quitar algo sí o sí para matar a los esbirros. Así que bien jugado. Y por acá tenemos veneno, seguramente. Oh, si no hay ningún tipo de perdida, me encantaría... Uf, se la predice, pero qué bello. Esa descarga es tu golemás. No consigo nada. Súper de más. Nada consigo con esa descarga. Porque me equivoco la descarga. Es un dos por dos. No, y solo pegó a torre. Me equivoco. No le pegó al recolector. No, le pegó, creo. Igual es un dos por dos. O sea, tampoco saca beneficio. No saca beneficio. Bueno. Dejente bien, empieza a instalarse. Esa cómodo. Wannek. Ojo, me preocupa esto, ¿no? Me preocupa. Me preocupa. Terrible. A mí trata de hacer un punish por el otro lado. Viene de nuevo con el minero. Viene ahora. Va directamente a... Igual me gusta Wannek. Absorbió mucho daño, pero... Pero igual me gusta Wannek. ¿Cómo vas a defender esto? Pero hay que ver cómo hace ahora para parar el... Es un electropeca. Es electropeca, computador. Dime que se lo vas a meter en el puente. Sí, obviamente. Ahí hay un pica, pero garantizado. Me encantó que cambió de línea. Me encantó la que le acaba de hacer. Ese cambio de línea. Y viene golpea de lo más lindo. Ahí la bandida por el lado izquierdo. Señores, qué daño está haciendo. Y me gustó la jugada. No sé. Tampoco tanto. ¿Cómo que tampoco tanto? Ahora hay que ver como para esto. Mirá. Mirá el puño a dos líneas. A dos líneas. Viene por el lado izquierdo. Y lo sabemos rápidamente. Ni que tanto, eh. Ni que tanto. Ni que tanto. Esperá. Y Pekka le mató a la bruja. Le mató a la bruja al Pekka. Eso sí no lo quería ver. Eso sí no quería. Si esa bruja hubiese quedado viva, tenía algún tipo de chance. De contra. Qué linda la bandida. Como golpea ahí. No consigue salvar al mago que la requería, pero está jugando bien. David es mi dios. Me voy al Salvador y le invito para la cena con popuzas ilimitadas. Está jugando como un dios. Empieza la presión por la izquierda. Mucha presión por la izquierda. Se la fue allá. Y te digo que no sé cómo va a ser para parar esto. Me está encantando, me está encantando. Ojo, ojo, ojo. Muy bien. Esa descarga es no de más. No, no me convencí la descarga. Pero no importa. Está jugando bien. Pero para qué. No va mal, ¿eh? Carga. ¡Oh! Pasa como Pedro por su casa esa bandida. No puede ser. Y no tiene que gastar nada para defender. No tiene que gastar nada. Bueno, sí. No. Bandida nuevamente. No, pero tiene para abajo. No, el bañador lo tiene para abajo. Lo va a defender perfectamente. No tenemos eso. Señores, la partida está bastante complicada. Veamos ese le dañor. Tendremos para lanzar algo por el lado. Mira cómo le viene con la bandida. Le baja el P.E.K.K.A. Fíjate que cambió el arquetipo, One-Ink. No es un beatdown deck. Es un bridge spam. A ver si lo lleva a pasear al P.E.K.K.A. Ahí sí. Manda gole de manera defensiva. Porque no está usando más nada. Quiere hacer... Mira cómo se lo está comiendo con patatas. Ojo, que este P.E.K.K.A. golpea. 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 Me P.E.K.K.A. Me P.E.K.K.A. Me P.E.K.K.A. Igualito. No, no tiene P.E.K.K.A. No tiene P.E.K.K.A. Se tiene que gastar. Manu, Manu, Manu. Me preocupa. Me preocupa. Y esta partida se la puede llevar. Se la llevó. Yo creo que no hay nada que hacer. Manu se la va a llevar. Se la va a llevar. Cantalo, 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 cantalo. Cantalo, cantalo, cantalo. No, y se va a Makedichi con pasta y todo. ¡Italia a Tenerife! ¡Italia! Se lo lleva. Italia vieja a Tenerife. Muy bien, David. Igual te felicito. Te plantaste como un campeón con tu nuevo abrazo. ¡Qué somal! Pero Italia vieja a Tenerife. Italia clasificado. Partidazo. Muy bien jugado, David. Igual al final. Se le plantó. Se le plantó como macho. Pero cuando tiró ese P.E.K.K.K.A. Ahí dije, ay, ahora no tiene P.E.K.K.K.K.K.K.A. Aparte, de nuevo tú te fijaste que esa descarga fue de él. Y pegaba igual. No necesitaba la descarga para pegar en la torre. Y te faltó. Te faltó esa descarga para defender ahora. Y la verdad es que el P.E.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K. Tenemos, serían entonces las naciones A ver si podemos ver la salve Bueno, creo que no sé lo que producción nos lance y ahí vemos Increíble Increíble, muy bien plantado Entonces las elecciones son 4-1 falso, esto ahí, ahí está por supuesto Acá está la repe, mirá la repe Acá esto va a pegar Sí o sí, no necesitaba la descarga Esa descarga ofensiva Ah, fue defensiva No parecía que fue defensiva Si fue defensiva, entonces se equivocó Lo vacunaba más fácil No, pero es como que dijo Gano igual y me aseguro que sea un solo golpe el que da Pero mirá esta presión Es que cuando tiró el peca ya está Perdón, me había equivocado yo Yo pensé que esa había sido Bueno, ahí viene Viene por acá, continuamos Mucha presión por acá, vamos a ver Y ya está, partida Nada que hacer, felicitaciones Italia, bien jugado El Salvador hizo lo que pudo, David jugó muy bien igual Casi lo consigue Y bueno chicos, partida para Italia Que Italia se va a tener IFE en conjunto a Francia A Venezuela Y China sabemos que hay un tema Se le plantó Un tema de documentación que tienen que resolver Si no lo resuelven Tenemos que pasar el mundo Estaba viendo la llave O sea, las torres se le plantó Como los machos Ah, muy bien, acá está Acá está la llave Qué lindo esta llave, señores Aquí concretamos Tenemos a China en contra de Italia Ya vimos un tuit, como dijo mi compañero De parte de la selección de China Que dice, no va a tener tiempos De parte de la ULVP Y la organización Estamos haciendo todo lo posible Claro Para lograr Para los que anden preguntando Qué anda pasando con China Y que dijeron que no van a poder viajar a Tenerife No está garantizado todavía Aparentemente China manifiesta Que no conseguirían la visa Si, los pasaportes No es más complicado de lo que pensaban No tendrían un tema de documentación Es verdad Dejen no estudiar el caso Y el lunes van a tener una respuesta Por parte del ULVP De qué es lo que sucedió De momento, la llave es esta, ¿sí? Sí Y de par Bueno, al otro lado No nombramos Porque nos sacaron la llave rápido Pero bueno Una batalla Que yo insisto De ese lado Me huele que viene el campeón ¿Quiénes se vienen del otro lado? De otro lado vienen Venezuela Y Francia ¡Ju, ju, ju! Candela, papá Yo también creo que van a ir por ese lado El campeón Bien Me la huele bien Me la huele Ahí está Ahí lo va Gracias por lo que hicieron Gracias Está bien Y bueno, acá tenemos Y bueno, chicos Aquí estamos a punto de la despedida Pero antes de despedirnos Y voy a volver a hacer este spam Porque lo tengo que hacer aquí Con tú aquí así Y tú riéndote contento En esto que vamos a poner la producción ahora Todos los que nos están viendo CRNationsCup.com Vayan Porque no transmitimos nada Aquí hasta el domingo Ahí los queremos ver Ahí queremos conocerlos Vayan para ahí Nosotros, los jugadores Va a ser una fiesta de Clash Vamos Vamos a vernos en Tenerife Que va a ser increíble No saben lo que los espera ahí Ahí CRNationsCup.com En el Teatro Guimará Si mal no me equivoco Lo pronuncié bien Espero que tiene un acentito Guimará Ahí nos tenemos que ver Nos conocemos Viene Chiqui Viene toda la gente de la LVP Todos los que quieran conocer Un montón de jugadores Estoy seguro A cerrar esta historia Que empezó Hace tres meses Hace tres meses Esta historia Que se va narrando de a poco Nuestro primer gran campeón Va a salir de ahí Empieza a crearse La historia de los mundiales de Clash Yo lo llamo esto El verdadero mundial de Clash Es importante pertenecer A esta primera final En Tenerife Increíble Y va a estar hermoso Esperamos verlos No saben lo que los espera ahí Eventazos Bueno chicos Yo por mi parte Koyisang YouTube Su servidor se despide De esta hermosa ciudad De LVP De los estudios De la Liga de Videojuegos Profesionales Que nos han tratado Excelente Corazón aquí con ustedes Los queremos Y nos vemos en Tenerife Así es Lo mismo digo La verdad que lo que hemos vivido acá Impresionante Muy buen trabajo Por parte de todo el grupo De LVP Todos Excelente Y queda más Nos vemos en Tenerife Chicos Los quiere Chau Bye